Mi mujer, que soy, como directora del Teatro de Jordillanos, estoy encantada con esta propuesta que nos ha preparado Toño, al cual se lo voy a agradecer, le voy a agradecer que nos haga esta programación tan especial, con tanto cariño, con tanto brimo, donde la mujer va a ser protagonista durante este mes de marzo. Un mes de marzo especial, yo creo que va a ser muy especial, y luego feliz a Feli que nos cuente también las actividades que desde la Oficina de Igualdad van a organizar en este mes, en concreto en el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Es especial porque vamos a contar con una programación de teatro, donde la mujer es la protagonista por sus historias, porque son actrices las que participan, porque son directoras, porque son autoras. Porque damos cabida a la creatividad de la mujer, a la mujer como artista, como mujer y como todo. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy especial y queríamos hacer esta presentación y por eso le pedimos a Feli que nos acompañase. Voy a decir más o menos, voy a mencionar cuáles son esas obras de teatro que vamos a tener en este mes de marzo, y luego Toño os explicará un poco más de cada una de ellas, y luego me gustaría que Feli también os aporte su granito de arena y nos diga lo que piensa y lo que opina, y todas las actividades que desde Igualdad se van a organizar también. Comenzamos el día 7 de marzo, el jueves 7 de marzo, con la tejedora de los sueños, en una compañía asturiana, con la obra Femenino Plural, de la autora y actriz Mayra Fernández. Participan en esta obra las dos grandes actrices asturianas, como son Gemma de Luis y Mayra Fernández. El sábado 9 de marzo tenemos la obra La tumba de María Zambrano, con el Centro Damáfrico Nacional, Volver Producciones y Vercover Estudio. Es la pieza poética en un sueño de Nieves Rodríguez Rodríguez. El sábado 16 de marzo tenemos con Teatro Fronterizo una habitación propia de Virginia Ward. El sábado 23 de marzo, con la compañía La Conquesta del Polo Sur, vamos a tener una obra de teatro muy especial, titulada Claudia, cuya intérprete es Claudia Victoria Poblete, de Buenos Aires, donde nos va a transmitir su experiencia personal por la dictadura de su país. El domingo 24 de marzo, está a las 7 y media, vamos a tener a la joven compañía con la obra de teatro Playoff, donde habrá además un encuentro del público. Bueno, luego las actividades paralelas las va a mencionar Toño. Esta es la programación que tenemos, yo creo que animar a todo el público, a hombres, mujeres, a jóvenes, que se acerquen a ver estas propuestas, porque son muy interesantes. Hicimos además un abono especial, para poder ver este ciclo también de teatro dedicado a la mujer, y sobre todo para los jóvenes menores de 30 años, para que puedan venir con un precio muy popular, pues puedan acercarse a ver estas propuestas, que son muy interesantes. No sé si primero acceder la palabra a Feli, mejor, Feli, y luego ya que Toño finalice con explicarlo a cada uno de estas cosas. ...de políticas de igualdad, y desde hace ya muchos años, siempre en el mes de marzo, como digo, el Día Internacional de las Mujeres, se viene realizando colaboración con Divertia y con el Teatro Jovellanos, para poner en escena tanto obras teatrales como algunas congresiones teatralas. En este caso concreto, y motivado por la apuesta del Teatro Jovellanos, por la iniciativa de Pleno, siguiendo la Asociación de Mujeres Clásicas y Modernas, de que el Teatro Jovellanos tiene que programar un mayor porcentaje de obras dirigidas o realizadas por mujeres, entendemos que tenemos un compromiso especial como Oficina de Igualdad, como Casa de Encuentro de las Mujeres, entendemos que nuestro compromiso es con el teatro y es con las mujeres, y con aquellas producciones artísticas, industriales, donde las mujeres están subrepresentadas, y en este caso concreto, vemos que en el teatro, en el cine, en las artes escélicas, la mujer tiene papeles muy subsidiarios, pero el hecho de encontrarnos con guionistas, directoras, realizadoras, productoras, mujeres que están apostando fuerte por la industria del teatro, pensábamos que tenemos que hacer una apuesta fuerte. Así me lo pidió Toño, así lo entiendo yo también, y por ese motivo, la Oficina de Política de Igualdad ha comprado una parte de las entradas y las dirige al Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón, en donde están representadas todas las asociaciones de mujeres y de las bocadillas de la mujer de la zona urbana y de la zona rural, y esa es nuestra apuesta. El 8 de marzo, este año, hay convocada una huerta, como el año pasado, afortunadamente el 8 no hay nada programado, porque sería un problema, teníamos que hacernos boicot a nosotras mismas, no es el caso, que es el día 7, el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón hace todos los años un manifiesto, un documento de 8 puntos para el 8, que son 8 reivindicaciones que las asociaciones de mujeres consideran que nuestra ciudad son temas en los que hay que seguir peleando y reivindicando ante la administración local y por tanto, el día 7, a las 5 y media, en el salón de recepciones del Consejo de Mujeres de Gijón, leerá los 8 puntos para el 7, este año para el 7, no para el 8. El 8, como decía, es el segundo año, bueno, el tercero en realidad, pero el segundo de España con una convocatoria oficial de huelga feminista. El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón con el lema Mujeres adelante ni un paso atrás apoya esta huelga y por tanto, invitamos a todas las mujeres a participar en la misma, a movilizarse, a salir a la calle, a seguir exigiéndole a las administraciones públicas y a la sociedad un papel más protagonista de las mujeres y a que los hombres asuman las tareas de cuidado, a luchar por todo aquello que nos está siendo una lacra, una dificultad para incorporarnos al mercado laboral y para poder aportar por nuestra promoción profesional. Eso es lo tocante a lo hecho. Las acciones de mujeres además realizan un montón de actividades, coloquios, debates, charlas, conferencias. Nuestra actividad fundamental es este ciclo de conferencias. Una gran parte de nuestras actividades está centrada en la difusión del teatro. Y con esto ya el preceptor me puede aportar mucho más. espectáculos todos de temática femenina no sé si lo conductor pero que no son todos que varían, que hay un poco más alegría, más fácil, un espectáculo más fácil y alguno difícil y duro. Pero el teatro tiene que reflejar realidades y la realidad es la que es y por supuesto que hay que aceptar que hay espectáculos de temática dura pero que pueden ser maravillosos y llegarnos al corazón de una manera muy especial. Como cosa especial lo que vamos a hacer también en dos de estos espectáculos es un encuentro con el público en el que participarán actrices y personas de aquí de Fijón. El primero va a ser el de la editación propia de Virginia Woolf que protagoniza Clara Sanchís y tendremos una moderadora con el público que es Mónica Igués Fernández propietaria de una librería que se ha abierto hace muy poco aquí en Fijón de temática femenina y que curiosamente se llama la editación propia que cuando hablé con ella vamos aceptó gustosísimamente y encantada el hecho de participar en una actividad de este tipo y el otro encuentro con el público que vamos a tener va a ser el domingo 24 con la joven compañía y el espectáculo Playoff en el que participarán las actrices de la compañía y jugadoras de los equipos Telecable Hockey Club Club Fijón Fútbol Femenino y BMC y Belban Fijón que son tres equipos muy importantes de esta ciudad que a veces están pasando sin pena de gloria y ya veis lo que está sucediendo ahora con el fútbol femenino los problemas que ha habido esta temporada atrás también con Fijón de la reina de cada uno y van a estar cuando las invité a aceptarlo les envié el dosier este espectáculo que haremos al día siguiente con campaña escolar habrá institutos que vean este espectáculo de Playoff tiene una ficha didáctica fantástica las chicas de los equipos vamos me dijeron según se les mande la información me dijeron que sí o sea que van a ser unos encuentros potentes pues sí la verdad que es muy interesante pues nada si tenéis alguna pregunta os salís yo quiero